¡Suscríbete al canal! Tenemos una noticia muy importante sobre algo que ha pasado aquí en nuestra localidad. No, eso no. Pero en fin, tenemos la noticia de último minuto. Tenemos aquí en el aire y su gente lo aclama. Quieren votar, votar, votar. Aquí registramos el acercamiento de dos aviones. Allá están las dos lucesitas que se acercan. Cruzan casi juntos a una distancia impresionante. Un acercamiento único. Se aleja y se alejaron. Aquí tenemos un lindo eclipse lunar. Como pueden ver, la luna se está convirtiendo ya casi roja. Muy pronto estará completamente rojita. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la luna ya completamente toda cerrada. Como pueden ver. Espero que le disfruten este lindo eclipse lunar. Para todos mis fans. ¡Gracias! 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 Dentro de no muy Dentro de mucho Dentro de muy poco Ya estará saliendo el sol De la luna Terminando este eclipse lunar Y estaremos disfrutando Una hermosa vista Más adelante Con ustedes Para todos mis fans O sea yo Amiguitos míos Que frío Oh wow 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 Y así es como Ha terminado la fase De un eclipse lunar Vemos que nuevamente Se está recuperando la luna Su brillo y esplendor Y así es como Gracias por disfrutar de este video Yo soy David Maggi Conmigo será hasta la siguiente Gracias 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 Gracias